¡Suscríbete al canal! Soy Osiel Meléndez una vez más de este lado El día de hoy te traigo una clase que será la competencia directa de la Staric HB Así es, te hablo nada más y nada menos de la FJX Horus Así que como siempre la invitación está hecha Así que como siempre la invitación está hecha para que te quedes hasta el final del gameplay Y no olvides suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para enterarte de los próximos videos Nos vemos y como siempre hasta la próxima ¡Let's go! ¡Oh! ¡A la torre! ¡Oh, my bad! Sorry, guys ¡Oh! Ok Ya lo seguro Voy 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 Uff Arriba Hay gente Enemies Dropping into the A.O. Give up Okay Your squad mates back off station Good work Hostiles deploy them a I'm going No 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 ok vamos a vamos a rotar este ya lo maté ya lo maté yo estoy peleando aquí yo estoy peleando aquí por ustedes los estoy cubriendo vamos nos rotemos salgamos de aquí salgamos de aquí si no nunca no si salí si no si hay gente enfrente ok aquí aquí está tenis y ven 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 te voy a comprar un arma ven 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 este tú roce aquí hay otra arma mira ahí la dejé ok ok no 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 si la hacemos si no 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 todavía no si si donde vamos a agarrar si aquí la sepa aquí 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 tengo gente tengo gente tengo gente conmigo pero vámonos aquí lo hacemos yo les cubro hay gente viene subiendo hay striker hay striker muévanse para acá la esquina lo haría si todavía hay gente abajo ok espérense todavía no por ahí aquí está ahhh 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 que Aquí hay un Stryker, de mi sí. Hay gente cayendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba. ¡Viene conmigo, viene conmigo! Espérense. Ok. Ellos van a... Nosotros tenemos este buy. Ellos van a querer este buy, Shimo, ¿ok? Ok, cuidemos. Voy por Izzy. ¿Quién va por Izzy? Ve tú, Rosen, ve tú, Rosen. Nosotros te cubrimos. Viene subiendo, viene subiendo, Shimo. Viene subiendo, Shimo, ¿ok? Aquí viene subiendo. ¿Cómo estás ahí, Rosen? Habla, habla, Rosen, habla. Talk to me. Vamos a rotar por acá. Véngase, salgamos de aquí. Ahorita los van a puchar a ellos la zona. Vamos a rotar por aquí, ve. Nomás que creo que aquí hay gente. Vamos a tener que tener cuidado. ¿Yup? ¿Qué les dije ahí, gente? Necesito... Necesito... Sí, yo tengo a Stryker, pero no todavía. Venga, Kime, vengase. Vamos a ganar este edificio. Vengase, vengase. El Homo, vengase, vengase. Deployable biostation ready. Siguiente, vengase. Vengase, vengase. Oh, что- 개, они делают тебя! Это выгиб! Aquí hay placas Ok, vamos a ganar este edificio Vamos para arriba, vamos para arriba Véngase Broke Van a querer buscar este bai, ok Vamos a querer buscar este bai Acuérdense que la rotación es para allá Acuérdense que la rotación es para allá Vámonos aquí, vámonos aquí Vámonos aquí, porque la rotación va a ser del otro lado Al techo Vámonos aquí, vámonos aquí ¡Gracias! ¡Gracias!